Durante este fin de semana en las jornadas de viernes tarde, sábado mañana y tarde y domingo mañana se va a celebrar en la localidad gaditana de Guadix una concentración de la Federación Andaluza de Atletismo de los sectores de medio fondo y fondo y el sector de marcha atlética. En el total de atletas convocados se encuentran cinco atletas del Bahía de Algeciras así como un entrenador. Por parte del sector de medio fondo y fondo han sido convocados Joan Serrano junto a su entrenador Saúl Saez y Lorena Herrera y por el sector de marcha atlética han sido convocados Cristina Pro y su entrenador Saúl Saez, Adriana Leiva y Adrián Pérez. Por su parte el sábado en jornada de mañana es de las 10 horas, se van a celebrar de manera simultánea tres controles federativos por Andalucía donde el Bahía de Algeciras y su filial El Promoción estarán presentes. El objetivo de los atletas algecireños en esta primera prueba de la temporada estival no será otro que entrar en dinámica de competición y la consecución del mayor número de marcas mínimas para los campeonatos de Andalucía de Aire Libre. Se van a celebrar en Chiclara de la Frontera con el desplazamiento de 20 de los pequeños atletas del Promoción Algeciras y algunos del Bahía con ocho atletas en el control a celebrar en Carranque, Málaga y cinco atletas en el control a celebrar en la localidad sevillana de Carmona.